En un camión pasajero de apac sin ganas sonora Yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora Con unos ojos negros de veras encantadora Casi llegando a los mochis yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Este obregón hermosillo platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo y se me arrimo un poquito Pero en Santana de plano se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Namboco hay Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajen abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis, Río Colorado Y al cantarle esos ocasos Le encantó a su lindo estado No me ha olvidado